Hoy es un magnífico día para la democracia en Castilla y León, como lo dije ya ayer. Hoy hemos tomado posesión, todos los consejeros, los diez consejeros y yo, del nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Hoy empieza una andadura buena para nuestra comunidad. Unos cuatro años que se desarrollarán en favor de las familias, en favor de la natalidad, a favor del campo, de la industria, del tejido productivo, de los trabajadores, de los autónomos. En definitiva, un gobierno que va a servir los mejores intereses de las personas de Castilla y León.